Bueno, ¿y cuál es el refrán? Ya voy que me están bañando Ya voy que me están bañando, ese es el refrán de moda Ya voy que me están bañando, ese es el dicho que hay ahora Ayer que le dije a Rosa que hubo pues mi negra cuando Me contestó muy graciosa, ya voy que me están bañando Cuando ir a dejar la gente de sacar tanta bobada Porque con tantos refranes ya uno no consigue nada ¿Quién sería ese graciosito que sacó ese refráncito? Ya voy que me están bañando, adivinen los negritos Ya voy que me están bañando, adivinen los negritos ¿Cuál sería ese graciosito que sacó ese refráncito? Ya voy que me están bañando Tan gracioso Ayer me fui con Marina y Sabroso estaba bailando Y le dije vamos negra ve que yo ya estoy sudando Ella se paró enojada y ahí mismo fue contestando Vaya a dejarle a su mamá porque a mí me están bañando Y así me dijo el nenita cuando la estaba robando Vaya a dejarle a su abuelita porque a mí me están bañando ¿Quién sería ese graciosito que sacó ese refráncito? Ya voy que me están bañando, adivinen los negritos Ya voy que me están bañando, adivinen los negritos ¿Cuál sería ese graciosito que sacó ese refráncito? ¿Quién sería ese graciosito que sacó ese refráncito? Ya voy que me están bañando, adivinen los negritos Ya voy que me están bañando, adivinen los negritos ¿Cuál sería ese graciosito que sacó ese refráncito?